Si te despiertas en la noche Recuérdame por una vez No soy la solución ni el broche Pero te puedo responder Brilla, luz del alba Maréame con tu falda Brilla, luz del alba Que yo me esconderé en tus ganas Cuando la soledad te arrope Acércate por una vez Sé que no soy el mejor hombre Pero los besos se me dan bien Brilla, luz del alba Maréame con tu falda Brilla, luz del alba Que yo me esconderé en tus ganas Si la verdad de nuestro cómic Te hace mujer por una vez De la viñeta de los adioses Te juro que te raptaré Te raptaré Luz del alba Maréame con tu falda Brilla, luz del alba Que yo me esconderé en tus ganas Brilla, luz del alba Brilla, luz del alba Maréame con tu falda Brilla, luz del alba Que yo me esconderé en tus ganas Brilla, luz del alba Maréame con tu falda Maréame con tu falda Maréame con tu falda Luz del alba Que yo me esconderé Que yo me esconderé Que yo me esconderé en tus ganas Maréame con tu falda